Esta mañana, al primero de varios eventos que vamos a tener con motivo de la segunda investidura, tenemos esta conferencia con un hombre, un personaje histórico para el mundo del fútbol, el hombre que más goles ha metido en una Copa del Mundo, con 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, y que será uno de los personajes presentes en la ceremonia del día de mañana, de la cual a las preguntas de ustedes les podemos contestar algunos otros detalles. Gracias a ustedes, Martín Peláez, nuestro director general cooperativo del Mundo Fútbol del Salón de la Fama, y un servidor que estaré con ustedes, pero bueno, la intención es, primero, señor Fontaine, agradecerle su presencia a este evento. Cuando el Comité de Honor avaló las votaciones, cuando el Comité de Seleccionadores, los periodistas de México y del Mundo votaron el pasado 20 de marzo, ellos tenían con sus votos que dar a sus candidatos y quiénes iban a ingresar al Salón de la Fama. Usted es uno de los hombres históricos y fue elegido. Desde ese día, en el Salón de la Fama, nos pusimos a buscar dónde vivía Josh Fontaine. Les platico que fue relativamente fácil localizarlo, y más fácil porque él habla un perfecto español, y seguramente se va a poder comunicar con ustedes en este idioma, para platicar de sus vivencias. Pero para el Salón de la Fama es un honor, John Fontaine, que usted sea uno de los miembros que el día de mañana va a ser investido. Bienvenido a México y felicidades por esto. Gracias. Para mí es un honor y soy muy orgulloso que el Salón de la Fama me da reconocimiento, ¿no? Quizás porque he marcado 13 goles en 6 partidos en un mundial. Es todavía el récord. Y soy marcado por el nombre 13, porque como lo ha visto usted, vivo en un calle con el número 13. en el club hace 13 mundiales que el récord no fue superado. Y quizás vamos a esperar 13 mundiales todavía antes que sea superado. y soy muy orgulloso de ser recibido aquí como un rey, un rey de los goles, quizás de un rey. Es un rey. Si usted decida, más que mañana es día 13 el señor Fontaine y mañana va a ser el homenaje. Y estamos abiertos básicamente a lo que ustedes quieran preguntarle al señor John Fontaine. Muy buenos días, Hugo César de Televisa. Me gustaría preguntarle, o más que preguntarle, me gustaría que usted nos recordara cómo fue esa hazaña épica de haber convertido 13 goles en la experiencia que usted vivió en esa Copa del Mundo de 1958. Es difícil de explicar porque no hay explicación. Cuando he jugado la Copa del Mundo, el equipo de Francia era un buen equipo y la mitad del equipo nacional era la misma que el equipo de mi club, Gustavo de Reims. Y por eso era más fácil. Un poco como Fabregas o Xavier Ronzo por el equipo de España que juegan con el equipo nacional y hay mitad de jugadores del Mufasa y mitad de Real Madrid. Es más fácil. y yo cuando salimos de Francia al aeropuerto, el director nacional de la selección francesa y el entrenador me llamaron para decirme que estaba el delantero centro titular. por eso me dio una confianza larga, por eso para mí que me dice este era suficiente para marcar goles porque había marcado algo en el campeonato 34 goles en 26 partidos y hay un en un periodizo periodico los antiguos internacionales hay un periodista que ha escrito que será pero seré el mejor goleador de esta copa de 1958 y tenía la semana yo no creía pero y me dieron una una escopeta una escopeta me dieron después una escopeta pero la escopeta es vieja no ha marcado ningún gole buenos días jonathan collazo mediotipo.com señor esperaba un reconocimiento de este equipo esperaba un reconocimiento si lo esperaba no yo quería ganar mi posto en el equipo y he empezado muy bien contra el paraguay con tres goles hemos ganado 7 a 3 pero a 20 minutos el fin del partido paraguay ganaba 3 a 2 y la última media hora hemos marcado 4 goles y marcado 3 y has hecho marcar 2 a mi compañero la copa del mundo empezaba muy bien tenía que seguir para que se acaba bien también tal vez la pregunta tenga que ver que si usted esperaba ser reconocido en el salón de la fama usted lo esperaba en el salón de la fama pero hay el salón de la fama en Barcelona estaba conocido acá y en Londres PD ha hecho una selección de cientos jugadores los 100 mejores del mundo pero no clasificación y era estaba en los cientos y estaba era muy contento buenos días bienvenido a México bienvenido a Pachuca dos preguntas la primera cuál fue su mejor gol que anotó en este en este periodo y quién sería para usted el sustituto que lo sufriera con 13 o más goles perdóname pero hablo español pero no lo practico a menudo por eso cuál fue su mejor gol en cualquier mundial que usted ponga cuál es el que más recuerda que más te gustó quizás es el gol que contra Brasil porque habían jugado cuatro partidos y no han recibido ninguno el primer que marcó contra Brasil fue mi mejor era llegado solo con Gil man editado él con la izquierda marcada era el primer gol que recibía algo así y soy muy orgulloso también con este gol pero los tres eran muy bonitos para usted también y quién sería el jugador que rebasara su su récord no sé y le gustaría a usted me gustaría porque me gusta mucho Messi porque es la rehabilitación de los jugadores pequeños yo un metro es setenta y cuatro y setenta y dos kilos veinte años detrás pero ahora ahora soy cerca a los ciento muchas gracias buenos días como le gustaría que fuera recordado por la gente por ejemplo en Tulosa cada día encontré gente que pide autógrafo y a el gran padre con su un acuerdo y su nieto y el gran padre dice a su nieto es el máximo goleador de los mundiales y yo como un tonto digo a a la persona ¿quieren una foto por el nieto? pues sí estará muy contento doy la foto esa perdóname cuando tenía veinticinco años y el nieto toma la foto mira dos o tres minutos y dice ¿de vero es usted? la no sonido de difícil gracias buenos días mi pregunta es ¿cómo ve usted actualmente a los delanteros de la selección francesa como Benzemao Giroud ¿creen que algún día puedan estar a la altura de Just Contain los actuales delanteros de Francia van a poder llegar a los de Contain ¿sabes? no sé porque el equipo de Francia es en el grupo de España y pienso que va terminar segundo de grupo y el problema es que para ser calificado debe ser en los mejores segundos y si no está deben deben jugar otros repes repes por eso espero que terminarán los mejores segundos pero en este momento el equipo de Francia tiene las cualidades del equipo que fue campeón en 1900 1998 y el de 1958 también hay buenos jugadores pero no bastante más más por acá quiero platicarles también el viaje que hizo de Fontaine lo ha hecho acompañar un amigo suyo de toda la vida Dominique Colonna que está aquí muy tranquilo dejando que el personaje sea Joss pero fue mostrero también de la selección de Francia de la selección francesa en 1950 y cumplido muchos años buenos días señor Fontaine Alfredo Bush de Moteve que piensa acerca de la evolución que ha tenido el fútbol del fútbol que usted le tocó practicar en el que estaba Pelé y todo este tipo de gente al fútbol que hay ahora con Messi con Ronaldo creo que en esta época me gusta mucho el fútbol por ejemplo de la manera como juega el Barça para mí es el fútbol porque el Stade de Reims donde practicaba con mi amigo Dominique Colonna era un pequeño Barça pero faltaba dinero para comprar a extranjeros para ganar la Copa de Champions League hemos jugado dos finales pero hemos perdido contra Real Madrid que tenía más dinero que el Stade de Reims para comprar Didi Santa María Marqués el Guardameta Juskas después buen jugadores españoles más tres o cuatro extranjeros internacionales llenos de talento me gusta ver jugar el Barça buenas tardes no sé si conozca delanteros mexicanos que están jugando en Europa está un Javier Hernández está un Carlos Dela estuvo Hugo Sánchez que qué opina de ellos algunos dicen que aquí el máximo fue Hugo Sánchez hoy Javier Hernández le sigue los pasos qué opina de los delanteros mexicanos y más de los jugadores negocios tengo mucho respeto por Hugo Sánchez porque fue ganado el Pichichi en España con el Atlético de Madrid y tres o cuatro con el Real Madrid y era inteligente y su estilo es un poco como el mío y ahora he visto jugar Chicharito con Manchester United será muy bueno goleador es un poco joven por el momento pero en su equipo puede progresar mucho espero por la gente aquí que México será cualificado por el mundial en el próximo mundial no 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 no